El local, regatas. Con respecto a lo que fue el Super 20, por ejemplo, la parte final hay tres jugadores nuevos. Nicolás Aguirre, que va a hacer su debut en la Liga Nacional en el partido de hoy. Juan Pablo Arengo, Skyler Hogan será el alero del equipo. El Faka Piñero y Magui, el pivot del equipo. Una muy linda camiseta en azul bien oscuro. Ahí está justamente Magui, Hogan, luciéndola. Y este es el entrenador. Gabriel Picato, tercera temporada en regatas 15. Ligas Nacionales hablando con Maxi Seigorman, su asistente. Desde la ciudad de los poetas, desde la banda, llega con este equipo, ciclista olímpico. El Guille Allende será el base, Elia Clark será el escolta. Juan Edela Fuente, el alero, Sebastián Moriales, Santiago Bruera. Los internos del equipo de Leo Gutiérrez. Esta es la camiseta, un blanco radiante. La del equipo de la banda con una raya horizontal negra finita en el pecho. Y este entrenador cargado de historia. Leonardo Gutiérrez, tercera temporada en olímpico que está cumpliendo 100 años. El equipo bandenio, cinco ligas nacionales, su récord histórico 42,9. Quien fue la campeón de la liga con Boca Juniors dirigido justamente por Gabriel. Está abajo. Pura potencia de Maqui. Me parece que dio un pasito de más. Sí, pareció, pero... Abierto, el extranjero, el lanzamiento para tres. Triple para Regataz. Un movimiento con mucha pasión. Encuentra el hueco para el lanzamiento. Arrancaron con mucho ritmo, el doble para Clark. El giro, el lanzamiento de Morales con un poco de suspenso. Es doble para Olímpico. Lo recriminó al Gano. Este es del Paraná, porque es Rosarino. Sigue Jordano. De pica adentro. Enorme el pase para Cáfaro. Vale. Recontra, Vale. No hay falta. Los defensores del negro. Allende, adentro. Filippa, Vale. Recontra, Vale. Tranquiliza el movimiento de la pelota de Jordano. Cortito con Paolo. Abierto para Cáfaro. Cortina incluida. Rompe, Paolo, que bien ganó la posición. Con qué facilidad me lo cuenta Mechini. Es doble para Regataz. Un cambio de dirección. Se va para adentro. Morales. El ganchito. Bien jugado por Sebastián. La pelota es para Liende. La pide con la mirada, la recibe y la devuelve Morales. El lanzamiento. Y el triple para... Pelota para Jordano. 31 a 29. Está ganando Olímpico. Aquí en Corrientes. Jordano. Qué solito. Carreras para tres. Triple. Para Regataz. En el eje de cancha. Piñero. Abierto. Hogan. Faka. Triple. Secular. Rompe el penca con Tablero. Prepara el equipo de Corrientes. Luis, pero siempre está ahí Olímpico. Clark. Doble. Doble, doble para... Aguirre. Piñero. Adentro. Qué bueno el pase del Faka. Giró y convirtió. Muy bien, Cáfaro. Clark. Largo cruzado. Extra pase para Morales. Por arriba. Bueno, el pase cruzado hacia adentro. Qué bien. Llega profundo. Prueba era bien alto. El lanzamiento marca para él. Sigue Clark. Que encontró el hueco. El lanzamiento. Y volvió a aparecer. Triple, triple, triple. Hace pasar de largo la defensa de Allende. Sigue Arengo. Cruzado con el penca. De pique abajo. Cáfaro. Qué bien gana la posición. Enorme bandeja pasada. Gran doble de Cáfaro. Para Regata. Siento de pique con Piñero. Y como otras tantas cosas. ¡Arengo! ¡Encontrable! ¡Mucho supenso! Tiene que vigilarle mucho el tiro a distancia. Pero acá rompió, penetró y definió él. 106 a 102. ¡Grum para tres! ¡Triple! ¡Triple, triple! Arengo. Otra vez sin poder jugar. Ahora sí. Corrientín. Desde el lateral Paolo. El penca. Que ni siquiera intentó. Probar. Señores, ha terminado un partida.